Y no es así que va a bailar ahora seguramente, sube y va a bailar Y como dice, vaya Oh no, hoy me levanté pensándote más que ayer Esta cabrón que ha pasado el tiempo y yo sigo donde me dejaste Tu podés hacer la vida en otro lugar y yo no encuentro quien ocupe tu lugar Y en verdad recordarte No hay ni una fórmula para olvidar tus besos Ni una ecuación que el resultado lleva a eso Por más que sume y multiplique me da menos Ya que te fuiste, porfa no te vayas lejos Por si quieres regresar Aquí te voy a esperar Por si quieres regresar Aquí te voy a esperar Y aunque cojiste alas, sé que lo que diga a ti no te le bala Bueno que lo quieras pero a mí me amas Y aquí guarde tu lugar Y mantenga el mismo número por si alguna me llama Piénsalo Los besitos los abrazada en Nueva York En pleno invierno pero veas te daban calor Pero igual que yo Lo llevo hasta todo en tu corazón Fácil, rápido conseguí tu reemplazo Y te da cuenta de agujas de un payaso Ya sabes como estoy También no te encontrame por si acaso No hay una fórmula para olvidar tus besos Ni una ecuación que el resultado lleva a eso Por más que sume y multiplique me da menos Ya que te fuiste, porfa no te vayas lejos Por si quieres regresar Aquí te voy a esperar Por si quieres regresar Por si quieres regresar Por si quieres regresar Aquí te voy a esperar Por si quieres regresar, aquí te voy a esperar Por si quieres regresar, aquí te voy a esperar No hay una fórmula para olvidar tus besos Ya que te fuiste tú, no te vayas lejos No hay una fórmula para olvidar tus besos Ya que te fuiste tú, no te vayas lejos No hay una fórmula para olvidar tus besos Ya que te fuiste tú, no te vayas lejos No hay una fórmula para olvidar tus besos Ya que te fuiste tú, no te vayas lejos Por si quieres regresar, aquí te voy a esperar Por si quieres regresar, aquí te voy a esperar Por si quieres regresar, aquí te voy a esperar No hay una fórmula para olvidar tus besos Ya que te fuiste tú, no te vayas lejos No hay una fórmula para olvidar tus besos Ya que te fuiste tú, no te vayas lejos No hay una fórmula para olvidar tus besos Ya que te fuiste tú, no te vayas lejos No hay una fórmula para olvidar tus besos No hay una fórmula para olvidar tus besos Ya que te fuiste tú, no te vayas lejos No hay una fórmula para olvidar tus besos Ya que te fuiste tú, no te vayas lejos No hay una fórmula para olvidar tus besos